República Dominicana. Leopoldo Severino, conocido popularmente como, el viejo Liopo, fue diagnosticado con cáncer de esófago, así lo revelaron su familia durante una entrevista realizada por Vladimir Jaquez. Él comenzó con un dolor de cuello y lo llevamos al médico hace como 10 meses, se le realizaron los estudios y no se le encontró nada, luego comenzó a vomitar, producto de más estudios terminamos en un gastro, y cuando fue a hacer la endoscopia el aparato no bajaba de la garganta y ahí los doctores se dieron cuenta de que él tenía una masa en la garganta, explicó Altagrafia, la hermana de Leopoldo. Aquí en la garganta. Y ella me dice, no podemos seguir porque no cabe, no sale. Si yo le empujo esta cámara, yo lo voy a lastimar, pero vamos a hacer una biopsia y vamos a hacer estudio más profundo. Pues se procedió a eso, ¿verdad? Pues entonces cuando llegaron los resultados de la endoscopia, ella me dice que tiene un cáncer de esófago agresivo. ¡Guau! República Dominicana. Noticias de último minuto. Encuentran muertos a reconocido hacendado y a su esposa en Puerto Plata. Puerto Plata, Road. La Policía Nacional encontró los cuerpos sin vida del reconocido hacendado generoso Pérez y su esposa en la comunidad de Estero Hondo, Villa Isabela. Los informes indicaron que ambos fueron muertos a palos por empleados, dentro de una finca en Estero Hondo, tras este ser declarado por sus familiares como desaparecido, desde el pasado lunes 1 de mayo. De acuerdo a la información difundida por el abogado Amadeo Peralta, quien es oriundo de Villa Isabela, el hacendado fue encontrado con signos de haber sido muerto a palos, dentro de su propiedad. Este sábado la policía apresó cuatro personas, todos dominicanos, para fines de investigación, con relación al lamentable hecho. Un empleado de Pérez, al ser detenido, dijo que el hacendado presuntamente se comunicaba una vez al día con él, por lo que se esperaba que se comunicara este sábado para dar con su paradero, lo que resultó ser falso. Sin embargo, las autoridades continuaron la búsqueda del hacendado, encontrando su cuerpo en la misma finca, ubicada al lado de la del también hacendado Juan José Soto, tío del general retirado Miguel Ángel Soto Jiménez, quien fue asesinado junto a su empleado, Gilberto Antonio Basilio, de 64 años, y la arquitecta Maricha Areli Sovalle, por un empleado haitiano que aún se encuentra prófugo, hecho que causó consternación en toda la región. El hacendado era muy reconocido en la zona, debido a su alto índice de trabajo en la ganadería, en la agricultura, en el galerismo y en otras actividades sociales y culturales. Generoso Pérez es oriundo del municipio El Mamé y Los Hidalgos, en la provincia Puerto Plata y tío del empresario Carlos Hugo Pérez, hijos de Polín Pérez. Aún la dirección regional norte no ha emitido información oficial sobre el caso. Puerto Plata, Road. Oficiales de la Policía Nacional al mando del coronel Galán Guerrero, apresaron a los asesinos del hacendado generoso Pérez, quien fue encontrado muerto en el distrito municipal de Estero Hondo, Villa Isabela. Acaban de ser encontrados a SES y NAD 0S, dentro de la finca, el hacendado generoso Pérez, junto a su esposa. Puerto Plata, Road. La Policía Nacional de Puerto Plata culminó esta noche la búsqueda del reconocido hacendado y empresario generoso Pérez y su esposa de la comunidad de Estero Hondo Villa Isabela, Puerto Plata, al encontrarlo muerto, dentro de la finca en Estero Hondo, tras este ser declarado por sus familiares estar desaparecido desde el lunes primero de mayo. Todo inició en el día de hoy cuando miembros de la Policía Nacional realizaron un allanamiento y apresaron cuatro personas, todos dominicanos, para fines de investigación, quienes ya estaban vendiendo las vacas del desaparecido junto al alcalde de la comunidad. Los datos que se están manejando hasta el momento es que a según un empleado dijo que el hacendado presuntamente se comunicaba una vez al día con él, por lo que se espera que trate de comunicarse en el día de hoy para dar con su paradero, lo que resultó ser falso. El hacendado muy reconocido en la zona por su alto índice de trabajo en la ganadería, en la agricultura, en el deporte galerismo y en otras actividades sociales y culturales. Generoso Pérez es oriundo del municipio El Mamey Los Hidalgos, en la Prof. Puerto Peseta y tío del empresario Carlos Hugo Pérez, hijos de